Empezaron los años Poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpa Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse valiendo versos Que a nadie llegan si por dentro está el desierto Ponerme en la cara Eres muerto para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Que entre el alma y la piel Esta piel crecerá Mientras el tiempo pasa Aún no se vuelve simple Y mira la belleza Y aún en la oscuridad Y aún en la oscuridad De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse Y de descubrirse Y de descubrirse valiendo versos Que a nadie llegan si por dentro está el desierto Poner en la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo Sin maquillaje Sin maquillaje ni color Es el camino de existir De eso se trata El milagro de vivir De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y de descubrirse Pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está el desierto Poner en la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada De nada De nada Eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse de eso se trata